Me quieren agitar, me asistan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie me hace daño Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!